Es común que muchos conocidos me preguntan, oye, tú como arquitecto, ¿qué haces? O un ingeniero, ¿qué hace? Muchas personas no saben la diferencia entre arquitectos e ingenieros, o incluso creen que es lo mismo. Entonces, en este video voy a explicarte de manera sencilla y simple las principales diferencias entre uno y otro para que los conozcas mejor. ¿Qué es lo que se llama Arquitectos e Ingenieros? Como arquitectos e ingenieros necesitamos una serie de conocimientos y experiencia para poder realizar nuestro trabajo. En el caso de los arquitectos, nosotros nos enfocamos más, o necesitamos más, digamos, de los aspectos artísticos, creativos, digamos, de utilizar más la imaginación, con bases en matemáticas, en física, en restricciones y lineamientos que se nos ofrecen, o que se nos implantan para poder diseñar de acuerdo a reglamentos. Por el otro lado, un ingeniero no se va tanto al lado creativo, sino se va más a un lado técnico, donde necesita conocimientos más extensos, más amplios, de matemáticas, física, de química, de hidráulica, de eléctrica, y una serie de conocimientos para poder realizar las cosas como deben de ser, que funcionen correctamente. Muchas personas les gusta estar hablando sobre qué es mejor, un arquitecto, un ingeniero, incluso nosotros mismos, entre arquitectos e ingenieros, bromeando, siempre estamos ahí comparándonos y diciéndonos cosas. Pero la realidad de todo es que los dos son importantes, los dos son necesarios, y los dos deben de trabajar en conjunto para que todo funcione como debe de ser. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, en dos arquitecturas de construcción, contamos con arquitectos como yo, con ingenieros, entonces entre todos vamos trabajando. En el caso de nosotros, arquitectos, creamos los diseños, hacemos los proyectos, nos entrevistamos con los clientes, conocemos sus necesidades, hacemos nuestra área creativa, por decirlo de alguna manera. Cuando el área creativa está lista, le pasamos este trabajo que hicimos a un ingeniero civil y este ingeniero nos ayuda a diseñar las estructuras, cómo debe de conformarse la casa o la plaza o lo que estemos diseñando en ese momento. Y en conjunto vamos definiendo el proyecto para que sea estético, en pocas palabras, para que sea bonito para un cliente, para que le guste, para el usuario final, que sea funcional, que funcione realmente para lo que se está pensando. Y por el otro lado, que funcione la estructura, conservando el diseño, la estética y la funcionalidad, también debe de funcionar estructuralmente hablando, que no se vaya a caer, que no vaya a tener riesgos para el usuario, para el cliente. Entonces hacemos reuniones y entre ambas partes vamos definiendo para llegar al mejor diseño posible para el cliente. En conclusión, tanto el arquitecto como el ingeniero son necesarios para llevar a cabo de la correcta manera cualquier tipo de edificación, sea una vivienda, un centro comercial, un hotel, una plaza, lo que sea. Porque, por ejemplo, al lado de los arquitectos, nosotros nos enfocamos en las cuestiones diseño y espacios. Un ingeniero civil podría ser un diseño, pero lo que sucedería en este caso es que un ingeniero te diría ¿qué necesitas? ¿Necesitas una recámara? ¿Necesitas una sala? ¿Necesitas un baño? ¿Qué necesita una recámara? ¿Necesita una ventana para que entre luz y ventilación? Y una puerta. En el baño igualmente, una ventilación, una puerta. Entonces hacen los espacios, pero no los hacen pensando a lo mejor en los detalles, que nosotros como arquitectos ya estudiamos eso y tenemos, digamos, ese feeling, por decirlo de alguna manera, en la que al platicar con el cliente entendemos sus necesidades, lo que ellos quieren, sus actividades diarias, sus hobbies. Entonces los vamos llevando un paso más allá, más a detalle. Cosas que podemos hacer, cosas que no deberíamos de hacer, porque a lo mejor al cliente le incomodaría. Nosotros nos vamos un poquito más allá para sus necesidades. Pensamos en diseños más allá de la función, también en la estética. Y por el lado opuesto, por ejemplo, nosotros aquí en el despacho, hacemos un proyecto arquitectónico, cumple con las necesidades del cliente, con los lineamientos, las restricciones que nos pone el fraccionamiento, el ayuntamiento. Cumplimos con todo. Pero antes de mostrárselo al cliente, se lo mostramos primero a nuestro ingeniero civil y en conjunto él nos va diciendo cómo se realizaría la estructura de este diseño que tú hiciste arquitecto. Entonces nos va dando recomendaciones o a lo mejor incluso también nos puede poner una especie de alto, por decirlo así. Digamos que si hacemos un volado muy grande o hacemos espacios demasiado abiertos y el cliente tiene un límite de presupuesto, el ingeniero nos puede decir, ¿sabes qué? Si haces esto, va a salir mucho más caro. Es posible que salgas del presupuesto. O que diga, ¿sabes qué? Puedes dejarlo, pero igual agregamos, no sé, una columna, ¿sí? Y con eso se puede abaratar el costo, por decirlo de alguna manera. Entonces el ingeniero nos propone, nos ayuda a definir la estructura y después de eso nos vuelven a pasar el proyecto a nosotros y a lo mejor si definimos agregar una columna, nosotros como arquitectos definimos la mejor manera de colocarla. Cómo se va a ver, cómo va a ser, qué textura va a tener, cómo va a funcionar estéticamente, si la podemos colocar en ese lugar preciso o no, porque puede que nos afecte los espacios o la funcionalidad del área. Entonces, en pocas palabras, en conjunto nosotros hacemos todo. Igualmente en la obra. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un ingeniero civil que nos ayuda a supervisar las obras, se encarga sobre todo de las cuestiones estructurales, las cuestiones del funcionamiento de la casa, apartados de instalaciones y también tenemos arquitectos que supervisan la obra y se enfocan sobre todo de que todo lo que se está construyendo vaya de acuerdo al proyecto, que vaya a quedar igual al proyecto que ya te ofrecimos a ti cliente y que funcione exactamente igual y se vea igual y que todo vaya a funcionar de la mejor manera, estructuralmente hablando, estéticamente hablando y funcionalmente hablando también. Espero que este video les haya servido, hayan aprendido un poco más de a qué se dedica cada uno. Las dos carreras son distintas, sin embargo, son complementarias. Necesitamos a los dos para llevar a buen término cualquier tipo de edificación. Yo soy Alejandro Beltrán. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!